Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 21 de julio del 2021, tal cual me pidieron algunas personas, hoy vamos a hacer la resolución del, vamos a hacer la resolución de la lección, ¿no? Bien, entonces un tema era identificar cuál era la fórmula del ácido ordofosfórico. Ya nosotros habíamos conversado con respecto al tema de los prefijos meta, fibra y ordofos, entonces ahí había una serie de alternativas, ¿no? Que escoger y la respuesta correcta de esto era H3PO4. Esa era la respuesta correcta. Y les había solicitado, por supuesto, como era una lección, que ustedes tenían que enviar que colocaran el desarrollo. Por lo tanto, esto significa que el fósforo va a trabajar con valencia en sí. P5 más O2, esto me generaba tener dos ojo, esa reacción. Y como mencionan, que es un ordo, son tres moléculas de agua. Entonces, sumando esto, yo tengo acá tres, tengo seis hidrógenos, tengo el fósforo, tengo el fósforo, dos, y tengo oxígeno, cinco acá y tres acá, ocho. Y por supuesto, esto simplificando, déjenme, voy a sacar a la mitad, me daba H3PO4. Y esa era la forma, ¿no? Otra pregunta era que identifique cuál es el compuesto I2 o C7. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cuál es su nombre? Entonces, ahí, siempre cuando nos dan el, ya el, el, la fórmula de compuesto, tengo que ir un poco de atrás hacia adelante, ¿no? Y tengo que remitirme a la parte teórica con la que trabajamos. De manera que, si yo tengo un oxígeno aquí, en esta forma de por medio, yo debo de suponer, y por supuesto, el diodo, ¿qué es? ¿Un metal o un no metal? Le pregunto a Génesis Grijalva. ¿Qué es el diodo? ¿Metal o no metal? Génesis Grijalva, por favor, conteste o escribe en el chat. Génesis Grijalva, por favor, repórtese. Es un no metal. Gracias, Génesis, ya respondió. Entonces, por lo tanto, esto es un anidril. Y, ¿qué más nosotros sabemos? Que trabaja con valencia 1, 3, 5, 7. Entonces, si yo trabajo con la valencia 7 más o 2, esto me va a resultar aquí 2, 5, 7. Que es justamente el compuesto que estamos buscando. Por lo tanto, se trata de un anidrido periódico. ¿Se puede borrar la pizarra? Por favor, confirmen. Confirmen. Confirmen si se puede borrar la pizarra. Sí, muestre. Gracias, Diego. Otro tema de esta lección era encontrar cuál era la fórmula del anidrido telúrico. Nuevamente, nosotros sabemos que aquí hay una terminación rico. ¿Con qué valencia trabaja el teluro? A ver, Franklin Navas, ¿con qué valencia trabaja el teluro? ¿Y a qué familia pertenece? Franklin Navas, por favor, conteste. O escriba por el chat. Cualquiera de los dos. Sí, dígame, máster. ¿Con qué valencia trabaja el teluro? ¿Y a qué familia pertenece? ¿Qué, máster? ¿Qué no lo escuché? Está escrito en la pizarra, joven. Estamos hablando de la lección y estamos refiriéndonos al anidrido telúrico, que tenemos que desarrollar la forma. ¿Cuánto podías decir? ¿Con qué familia trabaja el teluro? ¿Con qué familia trabaja? Franklin Navas, conteste, por favor. Trabaja con la segunda familia y tiene valencias 2, 4 y 6. Ya, 2, 4, 6. Entonces, si es telúrico, ¿con qué valencia trabaja? El mismo Franklin Navas. Sí. Ya, ese era un caso especial, el de ese grupo de familia, de 2, 4 y 6. Y habíamos mencionado, bueno, ya en las clases de historicidad, que para ese caso empezamos directamente con oso, con la terminación oso. Entonces, siendo así, teniendo 2, 4 y 6, el oso le corresponde al 2, el hico le corresponde al 4. Entonces, el 1, 4, más o 2. Era una situación particular. También habíamos mencionado hace mucho tiempo, ¿no? El caso del manganeso y del manganeso. También son casos especiales, donde pueden trabajar con metales o con no metales. Otro, hay otro caso especial que es el tema del plomo, ¿no? Porque eso ya lo vamos a, al final lo vamos a ver. Por el momento, en este caso, el telúrico va a trabajar con 4. Y como es más dividido, es un compuesto binario oxigenado. Entonces, T2 con 4. Se simplifica, de manera que queda T, E o 2. Esa es la respuesta que tendrían que ustedes señalar. El siguiente problema es identificar también el compuesto, el nombre del compuesto. Y les daba... Máser, disculpe la pregunta. Ariel, dime Ariel. Sí, en el caso del telúrico, bueno, es que yo siempre he entendido que en esta familia, los que trabajaban con 2 eran hipo, oso, creo, y los que trabajaban con 4 eran oso, y los 6 eran hipo. Pero lo que pasa es que en el caso del telúrico, trabajan con 2, 4 y 6. Eso habíamos conversado en la clase, bueno, realmente fue en las primeras clases cuando tuvimos historicidad, y empezamos a estudiar lo de la tabla periódica de elementos. Entonces, para este caso, la valencia con la que trabaja es con 4. Porque empieza a contar el 2 como oso, el 4 como el hipo. ¿Solo con telúro o con todos? Es con la particularidad de esa familia, cuando forma el anidrido. Ya está bien. Es con la particularidad. Bien. El otro tema que se había pedido es que identifiquen cuál es el nombre de esta forma. ¿Cuál es el nombre? Y se habían dado varias opciones. Entonces, nuevamente, cuando yo tengo una fórmula, voy de atrás hacia adelante. El cobalto, a qué familia pertenece y con qué valencia trabaja. Le voy a preguntar eso a... Daniela Uvilla. Daniela Uvilla. ¿Con qué valencia trabaja el cobalto? Daniela Uvilla. Responda o escriba por el chat. ¿Con qué valencia trabaja el cobalto? ¿Con qué valencia trabaja el cobalto? Con tres. Ya. Entonces, nosotros podemos hacer, vamos de atrás hacia adelante. Si no sabemos, decimos, bueno. Si el cobaldo trabaja con dos, más el oxígeno, esto me va a generar dos o dos. Y ahí yo tengo esta voz. Si yo hiciera el ejercicio con la valencia tres, me quedaría dos o tres. Y por supuesto, esta no es la que estamos buscando. Por lo tanto, el nombre de stop, porque lo que se buscaba era el nombre de stop de esa fórmula, y esto es óxido de cobalto 2. Máster, disculpe que le interrumpa de nuevo. Lo que pasa es que, bueno, yo vi en el archivo que decía la fórmula tradicional, el nombre de la fórmula tradicional. Yo por eso que yo le había enviado explicando que en realidad antes si buscábamos la fórmula tradicional, debería llamarse óxido cobaltoso. Yo no vi, solo estaba en la stock y la de... Así es, entonces déjenme revisar en este instante. Ok, está bien. A ver, claro, ¿cómo se llama tradicionalmente este compuesto? Pero ahí habían cuatro opciones. Entonces, óxido de cobalto 3 no es la opción. Tampoco es óxido salino. Y la única alternativa que en realidad quedaba es óxido de cobalto 2. Porque no había la opción de óxido cobaltoso. Correcto. O sea, se trata es de ir descartando aquello también que no corresponde. Sí, pero la pregunta decía que era el nombre de tradicional. Y tradicional no sería en el caso óxido cobaltoso. No decía tradicional, decía tradicionalmente. Pero, no, no, repetirle. El fórmula había cuatro opciones. Y entonces, por descarte, tenemos óxido de cobalto 3, que no es. Tampoco es un óxido salino de cobalto y tampoco es óxido cobaltico. La única respuesta coherente era óxido de cobalto 2. Ah, bueno, es que yo me... Es que como decía tradicionalmente, o tradicional no me acuerdo muy bien, como estaba en el archivo. Solo tiene cuatro alternativas, es la pregunta. No tiene más. En este caso, por ejemplo, en mi caso, entonces, ¿qué sería? Esta pregunta me sería que no me la iría a valer. Porque igual, o sea, yo seleccioné la respuesta que era óxido de cobalto de 2, pero abajo yo igual especifique, porque yo entendí de esa manera. O sea, tenía que registrar la respuesta de óxido de cobalto 2. Y tenía que estar el desarrollo del óxido de cobalto 2. Si no habían esos dos componentes, no era la respuesta. Es que, por ejemplo, yo en mi caso, yo sí hice eso. Y bueno, usted en el correo me dijo que esa pregunta estaba a cero. Yo hice el desarrollo de la fórmula y abajo expliqué indicando eso. Bueno, voy a revisar su caso, pero vuelvo a insistirle. Solo era una respuesta de las cuatro. No hay más alternativas. No hay. Ya, ok, maestro, gracias. Bien. A ver, entonces, ahora había también otra fórmula, ¿no? ¿Qué se pedía que hay solución de no? Este es cobalto 2. Entonces, nuevamente, ¿cómo se llama? Y por supuesto, yéndonos de atrás hacia adelante, esto de acá es un hidróxido. Por lo tanto, de ley va a ser hidróxido. Y sabemos que es hidróxido de hierro. Y, bueno, es demasiado obvio, ¿no? Este OH no tiene, no tiene otra acumulación. Y el hierro, entonces, va a quedar así. De esa forma es como tengo que ver. Por lo tanto, esto es hidróxido de hierro. Por favor, informe si se puede borrar la pizarra. Informe si se puede borrar la pizarra, señores. ¿Qué? Sí, más de fuego. También puede aceptarlo a la compañía Número, por favor. Están solo de espera. Mire, recién están entrando Pierina, Rodríguez, Sara. Jessica Navarrete y Sara Veloz, ¿no? Ellos pidieron la revisión, pero ya es 8 y 31. ¿Qué les pasó, Sarita, Jessica Navarrete y señorita Rodríguez? ¿Qué es la tarde de la comisión? Cuando ustedes pidieron la revisión, la... Este máster, sí. Lo que pasa es que yo ya tenía rato en sala de espera y no me daba el paso. Bien, ya hemos resuelto a la sinceridad del caso 1, 2, 3, 4, 5 propuestos. Bien, otra forma, otra fórmula que se pidió identificar el nombre, que era esto, ¿no? ¿Qué es esto exactamente? Y había alternativas. Habían alternativas. Como, por ejemplo, óxido salino crómico, óxido cromoso, óxido crómico y óxido salino de crón. Entonces, le voy a preguntar, por ejemplo, ¿por qué no puede ser óxido cromoso? Le voy a preguntar a Ruc López. Ruc López, si fuese óxido cromoso, ¿cómo sería? ¿Con qué valencia trabaja si fuese óxido cromoso? Ruc López, conteste, por favor. Ruc López. Ya, díganos, por favor, si fuese óxido cromoso, ¿con qué valencia trabaja el cromo? Le está escribiendo por el chat, no sé. Sí, pero solamente pone como un saludo. No coloca nada más. A ver, dos, dice, dos. Y, correcto, Daniel Lobilla dice, dos, tres. Entonces, el cromo trabaja, como dice la cilita, con dos, tres. Y si fuese óxido cromoso, entonces, esto sería CRO. Por lo tanto, esta alternativa no puede ser. Si estamos analizando al óxido cromico, que es la otra alternativa, entonces, yo debería trabajar con tres. Y esto quedaría cromoso cromoso, lo cual tampoco corresponde a lo que estamos buscando. ¿Qué más nos decía la pregunta? Nos decía óxido salino cromico. Pregunto, ¿es paledero una nomenclatura de, o está de esa forma, óxido salino cromico? ¿Qué puede decirnos, por ejemplo, Antony Chonillo? ¿Puedo yo decir óxido salino cromico? Antony Chonillo, por favor, responda. A ver, Damián Villafuerte, responda. ¿Es correcto decir óxido salino cromico? ¿Qué hacía el óxido salino? A ver, Antony Chonillo, Damián Villafuerte, cualquiera de los dos. Antony Chonillo dice que sí es correcto decir óxido salino cromico. Uy, tiene que estudiar. Génesis Grijalva, ¿es correcto decir óxido salino cromico? Diego Valladares dice CR3. No, la pregunta es clara. ¿Es correcto decir óxido salino cromico? ¿Esto es correcto? Máster, yo creo, Máster, sería óxido salino cromoso cromico. Correcto, eso es lo que yo esperaba escuchar de ustedes. O sea, esto así como está es incorrecto. Incorrecto es. O coloco yo, efectivamente. Máster también puede ser óxido salino cromico. O óxido salino de cromico 3, 4. Miren, o colocamos óxido salino cromoso cromico. O óxido salino de cromico. Cromico o óxido salino de cromico. Estas dos alternativas, sí es correcto decir. Entonces, ya vimos que no es el óxido cromoso, no es óxido cromico. Y la otra alternativa que nos ponía la lección era óxido salino de cromo. Entonces, esa era la opción correcta. Ahora, vamos a comprobar que en verdad es un óxido salino de cromico. Vamos a sumar los dos óxidos. Aquí hay más. En esta pregunta más había una cuestión conceptual de nombre. Cr2O2 y el otro que lo voy a hacer es directamente la suma, ¿no? Cr2O3. Entonces, esto da Cr3O4. Por lo tanto, la respuesta correcta es óxido salino de cromo. Esa es la forma exacta decir. También pudo haber... No, es realmente óxido salino de cromo. O también puede haber sido óxido salino cromoso raya cromico. Cualquiera... También óxido de cromo 2, 3. Óxido de cromo 2, 3. También es valedero. Bien. Veamos otro caso. Nos pedía identificar el nombre de S-I-H-4. Y entonces ahí nos preguntaba que cómo se llama este compuesto. Y habían alternativas, ¿no? Silano, hidrulo de silicio. Ahí era también una cuestión conceptual. Era una cuestión conceptual. En el sentido de que... Ya, ¿por qué es conceptual? Lo dijimos en clase. Y los que faltan a clase tienen que revisar las grabaciones. Dijimos que ellos pertenecen a un grupo especial de familias. Que tienen nomenclaturas diferentes. Entonces, ya ahí no se aplica esa nomenclatura que usted está colocando. Creo que era... Diego Valladares, creo que estaba... Ahí es Silano, ¿verdad? Es Silano, correcto. No Silamina. No hidrulo de silicio. Y no tampoco. Y peor es que hidrulo de silicio 3. Pertenecen a los casos especiales, a las familias especiales. Otro caso. Identificar el nombre de HClO2. Entonces, ahí habían opciones, ¿no? Que era ácido metacloroso. Era ácido piroclórico. Ácido cloroso, Mastro. Sí, pero sin embargo se equivocaron algunos. Ácido metaclorico. Ácido metaclorico. En realidad, alguien que no sabe, o alguien que no... Tiene que ir nuevamente. Esto pertenece a la última clase, recuerdo tanto que habremos visto, En donde se decía de que los prefijos meta era agregar una molécula de agua, piro, meta, piro y orto, meta para dos, perdón, meta para uno, piro para dos y orto para tres. Entonces, el cloro, a ver, preguntémosle a Dayana Muñoz, ¿el cloro con qué Valencia trabaja? Dayana Muñoz, ¿con qué Valencia trabaja el cloro? Con 1, 3, 5, 7, de la primera familia de los kilómetros metales. Ya, entonces aquí se aplicaba lo del hipo oso, oso, pico y perico. Entonces, vamos resolviendo, ¿no? Y pensemos en, bueno, obviamente la respuesta es la primera, pero vamos yendo de atrás desde lo último hacia adelante. Si decimos cloroso, hipo oso, oso, significa que esto trabaja con 3, el cloro trabaja con 3, la Valencia 3, más o 2. Voy a colocarlo directamente. Si me dice que es orto, significa que tengo que añadir 3 moléculas de agua. Y entonces, eso significa que al desarrollarlo quedan 6 hidrógenos, que es 1, 2, y de oxígeno quedan 3, 3, 6. La mitad queda 3, 1, 3. Por lo tanto, si yo comparo esta respuesta con la que está acá, es incorrecto. Vámonos con el metaclorico. El cloro 2, si trabaja con Kiko, ¿con qué Valencia trabaja Mariela Maxi? Mariela Maxi Bajaña, responda, por favor. 5 más, Kiko. 5, 8, 8, Hiko. Gracias. Entonces, 5 más, como de ese meta, es una molécula de agua, ¿no? H2O. Esto me da hidrógeno 2, cloro 2, y oxígeno 6. 6, 1, 1, 3. Si comparamos esto con esta fórmula, tampoco corresponde. Clórico, nuevamente. Porque el piro indica que son metapiro, dos moléculas de agua. Entonces, el clórico trabaja con 5. Cl2O5, más dos moléculas de agua. Entonces, ¿eso qué significa? Cloro 2. Hidrógeno. A ver, hidrógeno 4. Cloro 2. Y oxígeno. Tengo aquí 2, más 5, 7. Si comparo H4, cloro 2, o 7, no es igual a lo que estamos solicitando en el problema. Por lo tanto, no es en verdad, tampoco. Y si resolvimos el cloroso, ¿con qué trabaja el oso? A ver. Nicolás Orellana no pertenece a esta clase, ¿no? Él no es. Ani Cortés, ¿con qué trabaja el cloroso? Con Valencia 3, Máster. ¿Con cuál Valencia? 3. Entonces, cloro... Sí, Máster, 3. Ah, como dice meta, es una molécula de agua. Entonces, tengo hidrógeno 2, cloro 2, y el oxígeno 4. Significando esto, correcto. Ahí me queda un hidrógeno, un cloro y dos oxígenos. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Ácido metacloroso. Bien. Entonces, queda un último caso, que es un caso... Yo le llamaría también especial. Y es especial porque existen ocasiones en las cuales se obvia el prefijo horto. En ocasiones se suprime. Y ese es justamente el caso del ácido hipofosforoso. Entonces, ¿qué decía la pregunta? La pregunta es que ustedes identifiquen cuál era la fórmula del tipo fosforoso. Y nos daban las siguientes alternativas, ¿no? No. 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 Gracias. Y dándonos estas alternativas, nosotros vamos a trabajar, ¿no? Seleccionando cuál de ellas es en realidad la apropiada. Y en el caso del fósforo, ¿qué valencia extiende? Le pregunto a Odaly Banchó. El fósforo trabaja con 1-3-5-7. 1-3-5-7. Vamos a hacer de cuenta como que si nosotros no conocemos de estos casos en los cuales en los ácidos o cácidos se omite o se suprime en ocasiones el prefijo beta, piro y orto. Vamos a suponer eso. Entonces, si no me acuerdo de esa regla, yo digo, esto trabaja con 1-3-5-7. Si fuese el caso en que tipo 8, directamente yo no trabajo con el 1, yo tendría algo como esto, ¿no? Y como nos está diciendo que es un ácido, obligatoriamente tengo que sumarle la molécula de agua. Bueno, vuelvo a insistir, estoy haciéndolo tal cual si no conociese estos casos en los cuales se suprime en los prefijos meta, piro y orto. Si yo tuviese una molécula de agua, yo debería de tener 2 hidrógenos, 2 fósforos y 2 oxígenos. Y simplificando va a quedar todo en 1, H1, P1 o 1. Ninguna de esas alternativas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este compuesto está omitiendo el prefijo meta, piro y orto. De manera que, analicemos con piro y analicemos con orto. ¿Qué pasa cuando yo tengo el piro? Entonces, esto quedaría 4 hidrógenos, 2 fósforos y 3 oxígenos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo el prefijo orto? ¿Qué pasa cuando yo tengo el prefijo orto? Ahí tengo 6 hidrógenos, 2 fósforos y 4 oxígenos. Pero además, puedo yo simplificar. 3, 1, y 2. Entonces, hago el comparativo. No es la primera. No es la primera. Tampoco es la segunda. Tampoco es la tercera. Entonces, en este caso, se había omitido el prefijo orto. Entonces, es muy importante en el caso de los ácidos o ácidos. Cuando me dan la fórmula y me piden buscar el nombre, remitirnos a la parte teórica, ¿no? Identificando primero de quién se trata, si es de un metal o es un no metal. Y de ahí, con quién se está combinando. Para nosotros poder direccionarnos y también buscar, por si acaso, los pasos especiales. El caso de los compuestos especiales que tienen nombres diferentes. Y ya llegando al tema de los ácidos o ácidos. Bueno, nosotros sabemos que, en definitiva, esto es un indicador claro de que el fósforo va a trabajar con la primera valencia. O sea, con la valencia 1. De esto no me puedo apartar. Lo que sí me deja luego abierto el campo, debido a que se omite el prefijo, es cuántas moléculas de agua voy a agregar. Si agrego dos o si agrego tres. Entonces, luego, por descarte, voy a trabajar esas alternativas. Y ver cuál es en realidad la correcta. Bien, hasta ahí, señores, la revisión de la lección. Las personas que entraron de pasada podrán ver la grabación completa en el canal de YouTube, que se sube semanalmente. Por favor, abran las cámaras para poder hacer la toma del curso. Gracias. 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 Daniela Zabando, Aranza Sosa, Jocelyn Toala, Carolina Torres, Daniela Uvilla y Sara Veloz. Bien, cerramos hasta aquí la grabación. Muchas gracias. Máster, buenas noches. ¿Quién habla? Yo, Valladares. Diga, don Diego. Máster, le quería decir si me pudiera habilitar el foro de la diferencia de Isa, que ya que me falta esa nota. Ya, ya conversamos nuevamente, eso en la clase anterior. Por favor, a ver, alguien que ya estaba en la clase anterior, que ya ha prestado atención. No lo puedo hacer porque ya se acabó el tiempo límite. Creo que había que enviarle a usted el correo, Máster. Correcto. Gracias, Génesis. ¿Usted, Diego Valladares, estuvo en la clase anterior conectado? Me parece que sí. Sí, pero no escuché cuando dijo eso. Bueno, yo entonces lo envío a su correo, ya Máster. Ya habíamos acordado eso. Ya, gracias, señorita Génesis. Ya listo. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana, señores. Listo, Máster. Gracias. Hasta mañana. Hasta aquí cerramos la grabación.